¿Por qué entrar a actuar? Siempre quise actuar, pero desde pequeño. Yo arranqué en un musical en el colegio, hice High School Musical, y ahí fue que me di cuenta que quería ser cantante, pero definitivamente la actuación como era algo natural en mí. ¡Soy el hijo de Pirunay! ¡Bien! ¡Dejame ver el mundo! ¡Bien! ¿Dónde están adorando? No, un pequeño pregunto. Y las progres contestaron, y una planta se creció. ¡Eso! ¡Muy bien! Pero arranqué como con mi obsesión que yo iba a ser cantante, entonces, no, si iba a ser cantante no puedo hacer las dos cosas. Y entonces mi profesora de drama me llamaba a todas las obras que iban a hacer, por favor, estate en la obra, tal cosa, y yo no puedo porque es que tengo clase de canto todos los días. Pero sabía que en algún momento, si se me daba la oportunidad, iba a amar poder actuar. ¿Cómo te sentiste? Muy feliz. Antes de la serie había hecho un par de doblajes para hacer como personajes de películas, como Klaus, que está en Netflix, y Pie Pequeño, que hice los personajes principales. Y ahora sí, actuar en vivo, y haciendo tantos cambios para el personaje que me tocan hacer, que ya después Manolo les contará, qué cambios tuve que hacer para mi personaje, fue como un reto muy bonito porque realmente me tocaba actuar y convertirme en otra persona. Y uno en cada escena aprende y le saca el gusto, y ya cuando llevas como tres o cuatro tomas que ya te metes y entras en calor, es como un sentimiento muy... Es como un éxtasis, es como te transportas a otro universo. Me encanta.